Hola mi gente, RHTV Digital, transmitiendo desde Santa María, Usulután, El Salvador para el Mundo. Una nueva página digital, Facebook y YouTube, creada para retroceder en el tiempo de nuestra niñez, juventud, hacia nuestro presente. Enfocado en tomas de video de nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra familia y amigos. Nuestras tradiciones pasadas y presentes en todo El Salvador, incluidos reportajes y videos desde Estados Unidos, donde esté un hermano salvadoreño. Iniciamos con videos de nuestro patrimonio natural, el río de Santa María, el cual en verano se nos seca en un 60%. Hoy en invierno, toma su esplendor, resurgiendo más agua, naciendo más agua. Nuestro Santa María, sin darnos cuenta, tenemos un bello lugar natural, con mucha vegetación, donde fácilmente podemos caminar, pasear y quitarnos el estrés, depresión, que en veces nos embarga. Esperamos, lo disfruten y sea de su agrado y a la vez, se les hace saber que habrá más videos y reportajes. O sea, cuando está seco en verano, donde nace, cuando el agua nace y su recorrido hasta donde llega. Gracias por compartir y darle like o me gusta, para así poder tener más seguidores y hacer de esta página, su página, una de las mejores. Gracias. 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 Hola a todos mis estimados amigos, a través de RH Internacional, RH TV Internacional, presentándoles algo diferente. Desde Santa María, Usurután, el salvador para el mundo. Aquí estamos ubicados en estos momentos sobre algo que se resiste a morir. Este río que está precisamente en la producción de Santa María en el departamento de Usurután. Así como usted lo puede observar, se mantiene este río, que en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, se ha informado, que se ha secado. Pero con la llegada del invierno, sobre todo, ya casi está de salida, pero nuevamente los afluentes, los nacimientos, producto del recorrido de las aguas de la zona norte, se volvieron a activar. Y hoy tenemos agua natural, agua, así como usted lo puede observar, en este río que tiene muchos años, sobre lo que es la tradición de Santa María, donde abunda la piedra, donde abunda también la vegetación, la naturaleza. Y creo, sin duda alguna, sin temor a equivocarme, que algo usted ha de recordar. Pues acá, les estamos haciendo este enlace a través de este medio propio, que nace desde Santa María para el mundo. R.H.T.V. Internacional, con esta nota curiosa, que es parte de nuestras tradiciones, parte de nuestra cultura, parte de lo que jamás vamos a olvidar. Los que, como decía un principio, en más de alguna ocasión, llegaron a este río a bañar o a chacalinear. Pues acá nos encontramos a un personaje que es propio de esta zona, nos referimos a Paquito, Paquito Hernández. Hola, Paquito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A ver, te encuentro bien afanado, Paquito. ¿Qué es lo que buscas acá sobre este río? Ahorita de atrapar un chacalín. ¿Atrapar un chacalín? Sí, a ver si lo logramos. A ver, te cuesta. Pero, curiosamente, Paquito, ¿este río ya se había secado? Sí, es que más que todo se seca cuando es el verano, por la sequía que se da a nivel nacional en diferentes países. Pero cuando hay más invierno es cuando hay más fluyente, que se ve más agua, más abundante y todo. Bueno, Paquito, pero se había informado en muchas ocasiones que este río quizás se resistía a que se secara, producto de que algunas veces el descuido de la misma gente, que la basura las tira a las quebradas y cuando llueve baja creciente. Esta basura es arrastrada y prácticamente quedan soterrados los nacimientos y por eso se había secado. Pero como tú dices, en época de lluvia, en época de invierno, vuelve a nacer y es lo que estamos presenciando. Pero, ¿qué te ha llamado la atención a ti, Paquito, andar en la búsqueda de chacalines? ¿Crees que todavía hay chacalines en este río? Porque algunos compatriotas que nos están viendo a través de RH TV Internacional dirán, ¿cómo es posible que un río que se seca, nace, brota, se vuelve a secar, este joven va a encontrar chacalines? ¿Qué te permite deducir que vas a encontrar chacalines acá? Bueno, en general siempre se encuentra a que se ve imposible, pero se encuentra a que sean pequeños. Pero sí hay muchos chacalines porque a veces en el mismo lugar se encuentran como dos o tres. Pero sí, todavía están haciendo, o sea, la reproducción como se da en sus tiempos de apareamiento y se genera que hay muchos clientes, pero en general no se han perdido. Bueno, pero esto alguien lo cultiva porque el chacalín, así a lo natural en los ríos, algunas zonas lo cultivan, digo esto porque son larvas que llevan para que se reproduzcan, pero acá, ¿cómo es que será el nacimiento de estos chacalines? Ya, por naturaleza, porque en seno nadie lo cultiva. ¿Nadie? A ver, pero vamos a ver si es cierto que vas a tener ese pulso táctico de encontrar en estas aguas porque tú dices que aquí hay chacalines. Vamos a ver, aquí está Paquito Hernández en la búsqueda, vean acá como en los ríos, en lo poco que todavía tenemos, en este caso de este río acá en Santa María, Paquito Hernández, que es un joven que nació en esta zona y lo encontramos aquí de sorpresa. Anda en la cacería de los chacalines. Dice él que va a encontrar chacalines. ¿Verdad? ¿Encontraste, Paquito? Ahí va, vamos a ver, Paquito es cierto. Ahí viene, Paquito. ¡Wow, Paquito! Se resiste ese chacalín. Ok, pero es un chacalín de los diminutos, de los más pequeñitos, Paquito. Sí, hay diferentes tamaños y suerte de que encuentremos uno grande, pero por lo general siempre se encuentra así. O sea que cuando querías hacer una tomatada, te venís aquí al río, Paquito. Pero hay chacalines más grandes o...? Sí, a veces se encuentra más grandes. ¿De verdad? Sí, hay cuestión de suerte y lugares que son más profundos cuando se encuentra más. Mira qué bonito este chacalincito. ¿Significa que en otros rincones...? ¿O dónde se esconden más los chacalines? En lo que es en la agua menos movimiento, en las pozas, se puede decir, ¿verdad? En lo que se mantiene el agua más tranquila. Ajá. Que bueno, Paquito, ¿vas a seguir en la búsqueda? Porque aquí ha sido bien táctico. ¿Fue al azar que buscaste o ya sabías...? No, lo veía el azar. ¿Cómo sabes entonces de que...? ¿Con las manitas? No, además de todo es de ver si... Ah, se aparecen las manitas, pero por lo general siempre se mete la mano para ver si... Si se encuentran en una roca o en una piedra... ¿Sabes que sí, Paquito, me ha demostrado que hay chacalines aquí en el río de Santa Amarilla? Sí. ¿Cuánto tiempo permanece vivo fuera del agua, Paquito? Eh, ahí no lo he probado, pero aquí dura bastante. Dura bastante. ¿Qué vas a hacer con el chacalín? ¿Lo vas a tirar al río nuevamente? Sí, en este caso sí. Sí, ¿verdad? Porque no traes intenciones de... Solamente de... De sobreviva. Vean acá como... Como nuestra gente, aquí Paquito Hernández, va a liberar. Él nos estaba probando de que sí hay chacalines, ¿verdad? Lo va a liberar nuevamente para que vuelva a su hábitat. Ahí va. Va el chacalín. ¿Qué se hizo? Ahí le gustó ya cubrirse prácticamente en la piedra. En la piedra, en la piedra, significa que bajo las piedras más grandes, Paquito, tiene que haber más chacalines, o sea, más grandes, ¿verdad? Sí. Qué bueno, porque aquí la gente, pero también lo que comentaba a un principio de este enlace, hay bastante, bastante basura, y esta basura tal vez no es que la gente de Santa Amarilla la lanza, sino que viene de la zona norte, dado que está quebrada, comunica también con Santa Elena. A ver, quizás un poquito de lo que tú recuerdas de este río, de esta quebrada, Paquito, que nos pudieses relatar, la gente siempre sale a lavar la ropa acá, o ya no. Sí, a veces hay momentos que, como hemos dicho, hay personas que sí aparecen, que salen a lavar, se ponen a lavar aquí en el río de Santa Amarilla, cuando más que todo, cuando no hay agua potable, cuando eso se necesita más, pero por lo contrario sí hay personas que lo usan. A ver, pero, me comentamos hace unos minutos de que este río tiene su nacimiento en la zona norte, que andamos entre las piedras, teniendo pues un tanto de pulso, porque puede resbalarse uno acá. Pero bien, Paquito, digo que también se ven algunos pescaditos acá, en el agua. ¿Qué tipo de pescados? ¿Gran simbolo o es algún pescado especial? Aquí, más que todo, el simbolo es que es más común y la mojarra, que son pocas, pero sí, se encuentra bastante lo que es la mojarra, en diferentes tamaños. ¿También encuentran mojarra? Sí. ¿De lo poco que ha quedado? De lo poco aún se ha aparecido. Bueno, partiendo de este reportaje, yo creo que vamos a tener más visitas de las personas que han tenido conocimiento que el río se secó, pero que hoy, en este invierno, nuevamente, nació. Y no es que les estoy comentando, estoy en el río de Santa María, en el departamento de Usulután, El Salvador, Centroamérica. Por supuesto, este reportaje llega a ustedes gracias a RH TV Internacional, un nuevo medio de comunicación que nace desde Santa María para el mundo. Y donde usted, a partir de la fecha, tendrá la oportunidad de ver todo, de ver y escuchar la belleza, no solamente del municipio de Santa María, sino municipios aleraños, y ¿por qué no decirlo? Todo lo que se produce en El Salvador, lo tendrá de primera mano a través de RH TV Internacional, el medio que está más cerca de usted. A ver, Paquito, sigamos en este recorrido porque me llama la atención cuando la gente sale acá, Paquito, ¿cómo hace para saber, por ejemplo, si está lloviendo en la zona norte o en el canto de las aves, de las gallinas? Pero bien, lo que te consultaba, cuando la gente baja aquí al río, Paquito, ¿cómo sabe que viene lo que nosotros conocemos como repunta o una creciente? Por lo general, siempre se oye el ruido cuando viene un poco de agua y moviendo las piedras, se oye el movimiento fuerte. Ahí donde asumen todo que es la repunta y algunos que antes gritaban que la repunta, que se llama más común cuando las personas visitaban lo que es el río. Pero oye, ya una repunta ya la dejan así de menos. Ya no le tienen miedo. Ya no le tienen miedo. Hasta que los arrastran. Ahí es el caso, ahí es donde cuando le tienen miedo, pero por lo general siempre se oye el ruido del movimiento de las piedras y todo, que cuando viene un poco de agua del lado de Sant Arena, más cuando llueve ahí por esta zona. En la zona norte, o sea, aquí desembocan las aguas en este río. Sí, así es, y ahí es donde cuando se oye el de la roca y de las piedras. Y ahí es donde cuando se nota que todos salen corriendo. Todo salen corriendo. Bueno, y las pozas, Paquito, yo recuerdo que en esta zona se hacía una poza donde bajaban todos los jóvenes a bañar. Sí, en esa parte. ¿Cuál es la parte donde? Esa, donde se usaba toda esta piedra. O sea, aquí se formaban las pozas antes y todas estas piedras, ¿por qué las vinieron a tirar aquí, Paco? No, era ahí. Las crecientes las mueves. Ah, las crecientes las mueves. Sí. No es que las vinieron a tirar ahí. No, y las crecientes, más que todo, no recuerdo que solo las más grandes que estaban aquí, pero que han estado siempre, solo por lo generales. O sea, toda la gente de Santa María, la juventud y otros bajaban a este río y había, o existía, mejor dicho, esa poza donde bañaban, sobre todo en el verano, Paco, ¿es así? Sí, aquí también. Ok. Pero hoy ya no, ya no forman. Ya no, ya no forman. ¿A cuántos metros o a cuántas cuadras de acá es que están los, los famosos nacimientos? O sea, ¿dónde nace este río, Paco? Más o menos como unas cuatro cuadras se puede decir. ¿Cuatro cuadras? Ajá. Está bien arriba. Casi, por decir algo, en dirección del Bypass. Ajá, casi antes del Bypass. Más o menos. Una cuadra antes del Bypass. O sea, ubicándolas así, así sería más o menos. Ok, para los que nos están sintonizando a través de RHTV Internacional, quiero decirles que estamos ubicados en este bello paraje donde se escucha el canto de las aves, en este caso de las gallinas. Y también escuchamos el ruido natural de lo que es el correr de las aguas. Pues estamos en el río de Santa María. Por cierto, es la ciudad de Los Guacales. Así se conoce el municipio de Santa María. Oiga eso. Qué rico, ¿verdad? ¿Quién no quisiera estar en un río o quienes tienen en su mente y en su corazón esos bellos recuerdos de cuando usted bajaba a bañar a un río, indiferentemente que sea este río de Santa María o puede ser de otro lugar, pero usted llegaba a un río, sentaba, comenzaba a bañar, luego hacían la sopa, en la ribera del río, tantas cosas, ¿verdad?, que ya no se ven, que difícilmente se van a repetir, pero que son parte de nuestra infancia, pues. R.H. TV Internacional se lo va a presentar de manera gradual. Todo lo que le permita reencontrarse con su niñez, con su juventud, con su adultez, con su madurez, etc., etc., todos esos momentos estarán acá, a través de esta nueva página R.H. TV Internacional, de Santa María para el Mundo. Río que aún prevalece y se resiste a morir. Es este río de Santa María en el departamento de Usurután, El Salvador. Río de Santa María Río de Santa María Río de Santa María Río de Santa María